Bienvenidos una semana más a Palacio Digital. Hoy vamos a conocer un poco más sobre Melania Trump, la mujer del que puede llegar a ser uno de los hombres más poderosos del mundo, Concha Calleja, que se sabe bien poco de ella para lo que puede... Se sabe bien poco porque está un poco, está escondida desde que salió de la Casa Blanca, pero bueno, hemos averiguado cositas y cositas que ya se sabían y que vamos a comentar aquí para unirlas todas, todas las piezas. Y de momento vamos con el repaso a la actualidad real, que esta semana tenemos un poco de todo. Concha habíamos hablado igual, reaparece Kate Middleton. Y ha reaparecido para dar el premio a Carlos Alcaraz, nada menos. Sí, sí, la verdad es que ha sido todo... Bueno, han sido para nosotros, desde luego en España, han sido dos grandes sorpresas. Primero, verla aparecer en Wimbledon. Fíjate que cuando ella llegó fue una ovación muy emocionante. Yo pienso que ella se debió emocionar totalmente cuando vio como la gente... Bueno, es que fue algo emotivo y fue bonito. La gente la espera. Ella la espera. Ella es ahora mismo un pilar importante. Aquí lo decimos constantemente, pero es que ella es un pilar importante. Yo creo que ella lo sabe, pero quien de verdad lo tiene que saber es la institución. Y la institución es la que hace que se produzcan estos actos de servicio por parte de ella. ¿Por qué? Así como te digo que llegó maravillosa. Estaba guapísima. Fíjate que vestió... El traje, el vestido que llevaba era de color morado, haciendo un poco de guiño al emblema de Wimbledon. O sea que hasta eso está estudiado y está bien visto. Pero es verdad que para ella aparecer también pasa como con el trupín de colos. Para ella aparecer bien. De hecho, fíjate que hasta el día anterior no se dijo que iba a ir. Y eso se hace porque los médicos y ella deciden que según vaya encontrándose. De momento las apariciones le pueden gustar más o menos, pero siguen siendo actos de servicio. Porque son momentos muy llamativos para ellos y contar con la presencia de ella es especial. Y para nosotros, naturalmente, ganó Carlos Alcaraz y la verdad es que fue una maravilla. Doble alegría. Y además fue gracioso porque fíjate que Carlos Alcaraz cuando ya se va a dirigir a ella, cuando ya ha ganado, cuando le va a entregar el premio, le quiere hacer la reverencia. Y claro, no está acostumbrado a hacer reverencias. Entonces se le ve como desde lejos intentando ir con la cabeza. Que más parecía que había agachado la cabeza. Fue un momento así tan curioso y en parte gracioso que le sacó una sonrisa a Kate Middleton. Y oye, hubo cierta complicidad. Estuvieron unos minutos hablando y bien. Fue emotivo. Bueno, y lo que sí que es verdad es que hemos captado algunas imágenes de Kate Middleton en el acto donde se veía ese cansancio. Yo creo que hay que respetar esos tiempos donde ella quiere estar descansando, quiere estar recuperándose. Ahora se irán de vacaciones a la finca de Norfolk, que ya hablamos de ella la anterior semana. Y bueno, yo creo que otoño va a ser un mes para ella de revisiones. Ahí yo creo que ya en agosto ella acaba el tratamiento, con lo cual va a saber lo que ha funcionado o lo que no ha funcionado el tratamiento. Y hasta entonces yo creo que ella está en esa incertidumbre que ella misma comentó que tenía, que no había salido de la gravedad, que vivía con la incertidumbre y necesitase tiempo para recuperarse. Entonces yo creo que ahora ella se lo van a dar hasta después del verano. De todos modos, que ella ha reaparecido en dos ocasiones y no dejando mucho tiempo entre medias es buen síntoma. Muy buena señal. Y luego, yo la he visto mucho mejor que en el trupin de color, como tú decías. Ahí se la veía todavía más cansada. Bueno, y de hecho los días de después a mí lo que me han dicho es que necesitó recuperarse. Fue un esfuerzo para ella. Piensa que fue en carroza. Que luego, quiero decir, que bueno, que tuvo más trajín del que tuvo ayer. Ayer estuvo sentada, estuvo más tranquila. Más tranquila. Y ha pasado más tiempo. El tiempo es lo que va a hacer que, bueno, que la veamos como antes. Entonces, eso es así, pero claro, necesita esa recuperación. Quiero decir que es que ella misma no deja de decirlo. Claro. Bueno, pues nosotros nos alegramos porque ya lo habíamos comentado. Hay posibilidades de que pueda parecer que apareció. Y las imágenes que digo, donde se la veía ella. Ah, claro, tenemos las imágenes. Claro, por eso digo que como vamos a poner esas imágenes, esos instantes que hemos captado uno para donde se la vea ella, que se está riendo, pero que de pronto hace como el gesto. Que no sé ese gesto bien, si es de incomodidad en ese momento, de dolor. Mira, ahí los tenemos. Sí, la cara ya tiene la carita. Pero ves como se ríe. Sí. Bueno, ella sonriente porque ella es su carácter también. Sonriente también estuvo en la anterior reaparición. Sí. Y guapa cuando la gente dice, es que está guapa. Es que ella es muy guapa y está maquillada. Si no, o sea, si no, quita una cosa para la otra. Pero que se la ve que está, bueno, pues... Hombre, ella tiene a Natasha ahora mismo, que fue ascendida a asistente ejecutivo. Y bueno, es una mujer que la conoce muy bien, que sabe además por lo que está pasando. Y que sí ha sido ascendida, llevando años con ella, ha sido ascendida a este puesto para estar... Es porque la conoce y la... Es porque, bueno, ya lo dije la otra vez, hay un trabajo detrás para que ella también se sienta así de bella. Sí, y cómoda, sobre todo, cómoda y segura, porque es un día en el que sabe que están todos los focos puestos en ella. Por otro lado, pasamos de Kate a su marido, Príncipe Guillermo, que también tuvo que hacer una excepción y salir a trabajar. Bueno, sí. Pero eso le gusta. Eso sí le gusta más. Pero está fuera del horario, está fuera del horario que a él le gusta. Da igual. No quiere trabajar por la mañana. Va al fútbol y gratis. Bueno, ya, claro. No, quiero decir que a él el fútbol le gusta, le gusta mucho. Era la final de Inglaterra contra España, además. Ya lo siento, lo siento por él. Porque, bueno... Y por su dentista que va a tener que atenderle, porque ayer no lo pasó nada bien, ¿eh? Sufrió mucho, mucho, mucho. Estaban en la misma zona VIP con el rey de España, con Felipe VI. En el resto, Felipe iba a acompañar a su hija, la infanta Sofía, y Guillermo. La infanta Sofía. Bueno, sí. Sí, infanta Sofía. Sí, sí. Y Guillermo iba a acompañar de su hijo, de su hijo George. Claro. Entonces estaban ahí, y de vez en cuando hablaban, que es decir, que se veía relación, ¿eh? Porque de vez en cuando se hablaban y tal. Y van comentando la jugada, pero es que hay muy buena relación. Hay relación, hay buena relación. Sí, sí, hay relación. Pero, claro, hombre, ahí están viendo una final Inglaterra contra España, un futuro rey de Inglaterra y un rey de España. Pues, oye, ahí el escandalazo estaba sonado. Quiero decir, uno iba a salir más descontento que el otro. Y la verdad es que cuando marcó España el primer gol, bueno, aunque daba mucho partido, luego marcó Inglaterra su primer gol también, y ahí estaba. Pero, claro, cuando España marca el segundo gol, el de la victoria, el rey Felipe VI no puede evitar la alegría y la emoción. Porque es que faltaban dos o tres minutos para acabar el partido. Y, bueno, Guillermo, pues en este caso, otras veces nos ha tocado a nosotros estar en el otro lado y, quién sabe, en el futuro. Pero en este caso, pues hay que disfrutar este año de victoria. Y ese día de victoria donde gana Wimbledon, lo gana el español Carlos Alcaraz y la selección española, pues, ganó también en el mismo día. Y dentro de nada empiezan los Juegos Olímpicos. Estamos mejor que nunca y más fuertes que nunca. Yo no sé cómo va a acabar esto. En deportes estamos, España está bien, sí, en deportes estamos. Y, Concha, ¿cómo viste a la infanta Sofía? Porque es que el deporte le encanta, no es un secreto que el fútbol más. Y, bueno, estaba ahí muy comedida todavía, estaba todavía muy cortada, todavía no. La dieron la copa como para que la levantara, no se atrevió, todavía no se ha soltado, ¿no? Bueno, piensa que ahora, pues, los actos donde ha ido apareciendo, siempre ha tenido que estar más en un segundo plano, porque su hermana Leonor es la que ha estado, pues, como cabeza más visible. Y, bueno, ya si están sus padres, el rey y la reina, pues, pues, claro, ya pasa no a un segundo, sino ya a un tercer plano, ¿no? Entonces, yo creo que a ella le falta, es más jovencita también, y le faltan, pues, ahora las cositas que le irán dando también, porque ahora creo que en septiembre tiene algún evento ella sola, entonces, bueno, la iremos viendo poco a poco, pues, cogiendo esas tablas. Pero, bueno, estaba graciosa allí también, bueno, pues, yo creo que se atrevía más el príncipe y yo, se atrevía a poner más caras. Bueno, es que el príncipe y yo, el príncipe y yo, era un minillo con su padre, un minillo. Exacto. El padre se hacía así y él se hacía así. El padre hacía no sé qué, pero no porque lo imitara, sino porque es que tiene los mismos gestos. Tiene los mismos gestos. Era un minillo, estaba maravillosamente bonito. Y fíjate que no hemos comentado que con Kate Middleton estaba la princesa Charlotte y a mí es que me tiene enamoradísima la princesa Charlotte porque cuida a su madre, que es una cosa espectacular. Me despertó tanto amor y tanta ternura verla como ella va mirando a su madre. Ella es consciente de que su madre, bueno, está en un mal momento, que su madre estaba mal y que encima es por una enfermedad. Porque la miraba con ese amor y estaba pendiente de su madre. Mira, es algo emocionante, es bonito, es bonito ver a la hija con la madre así. Bueno, y Carlos III, porque con todo lo que ha pasado con este intento de asesinar a Donald Trump, es de los pocos royal que ni siquiera han mandado un mensaje, por lo menos públicamente, públicamente. Bueno, es que se hacen públicamente en este caso. Quiero decir que aunque se hagan en privado, también se hacen en público. La mayor parte de Casas Reales le ha enviado, desde luego la española, ha enviado a Donald Trump porque lo que se hace es, bueno, pues desear que esté bien, que tal, pero sobre todo condenar el acto. Es lo que se hace en esos mensajes. Hay que condenar la violencia, condenar ese acto. ¿Y por qué crees que Carlos III no lo ha hecho? Es que lo desconozco, lo desconozco totalmente, pero es que me ha sorprendido muchísimo. Porque él, Carlos III, cuando era príncipe de Gales, en el año 94, si no recuerdo mal, él estaba haciendo una gira por Australia y en Sydney le dispararon. Y también tengo que decirte que las imágenes las tenemos. Que tenemos imágenes. Tenemos imágenes. Porque me ha llamado la atención que a él le disparan y entonces se ve los guardaespaldas como van, por si oye el disparo. Los guardaespaldas como van, pero él se arregla el traje. No se agacha, no se atrama, no vemos que caen. Mira, lo vamos a ver. Ahora es el disparo. Este es el que le ha disparado. Mira cómo se le echan encima. Y otros van a ver, pero míralo él cómo se queda ahí. Ya. ¿Sabes? O sea, que es así. Yo creo que en ese momento te quedas tan en shock que es que ahí ya cómo reacciona cada uno. A ver, si aquí ahora oímos un petardazo, lo normal es hacer así, es instintivo. Y él no lo hace. Es curioso porque es, a ver, siempre se ha dicho que Carlos es bastante, es un hombre de personalidad bastante fría. Sí, frío, sí. Bastante fría. Y yo creo que en momentos así, igual que en la coronación, cuando tiene que firmar, cuando le molestan cosas en la mesa, pues vemos esa parte de Carlos más fría. La persona que atenta contra él, parece ser que la pistola era una pistola de estas que no llevaba bala real, que era como cuando se da el pistoletazo de salida, que no sé si se llaman de fogueo. Sí. Y bueno, al final fue condenado a servicios sociales, no sé si 15 o 20 meses, que decir que por violencia. O sea, que si no tenía intención de matarle, porque si la pistola no era real. No, pero sí amenaza con violencia. Ya, ya, ya. Se consideró amenaza con violencia. Claro, como susto, vamos, no está mal como susto. Sí, pero te diré que le condenan a eso, pero luego se hizo abogado. Se pasó al otro lado, fíjate. Al cabo de 4 o 5 años, bueno, pues le sirvieron los servicios sociales, pues para decir voy a empezar la carrera de derecho y se hizo abogado. Y claro, desconocemos el motivo, pero es raro porque más allá de Carlos III, en Buckingham siempre hemos dicho que funciona muy bien todo lo que es el departamento de comunicación. Sí. Es raro que haya, y tampoco el príncipe William, ¿no? Ah, no, eso tienes razón, ¿no? No, no, es que es importante lo que has dicho, porque ya no se va a enviar, obviamente, pero ni él ni el resto de la familia real, ya sea de alto rango o los de menor rango. Con los más secundarios, ninguno, ni han enviado ni ya van a enviar nada. Sí, es extraño, porque normalmente se suele hacer, ¿eh? Con los primeros ministros, con los presidentes de repúblicas, se suele enviar siempre que hay ese condena alto. ¿Será porque no simpatiza políticamente con él? ¿Será una cuestión más política? No tiene por qué. Normalmente se supone que las casas reales son apolíticas, entonces se supone que tienen que estar por encima de eso. Ya, ya, ya. Y es muy extraño que no lo haya hecho, la verdad a mí no me parece bonito, me parece que, bueno, pues que no costaba nada, pero también te digo que si no lo han hecho es por algo. Es por algo, porque sabemos que esa casa real no tiene error, no da error, o bueno, igual es el primer error que da. Uy, el primero, Kensington ha dado muchos, ha dado muchísimos. Digo, ya, digo Buckingham, ya. Sí. Bueno, que cuando cometen errores, lo que pasa es que ellos son especialistas en esconderlos. Cometen un error y enseguida sacan algo o una noticia, o si el error ya es muy, 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 muy grande, como ocurrió con Diana de Gales, con todo lo que sucedió con ella, la infidelidad, etcétera, etcétera, de Carlos, ahí ya hasta contratan a alguien para que limpie la imagen. Exactamente. Entonces son especialistas en que si cometen un error, meten bajo la alfombra, por eso digo yo en mi libro que son el primer reality show de la historia, porque ellos se ponen ahí, pero luego son especialistas en... En ir escondiendo, ¿no? En ir escondiendo bajo la alfombra, sí, sí. Bueno, la princesa Ana, que ha vuelto al trabajo ya, pero que no está realmente totalmente recuperada. No, y yo la he visto bastante fastidiada, ¿eh? Mira que yo siempre, bueno, es una mujer que admiro porque me parece, le veo cierto semblante parecido a Isabel II en ese empuje, incluso con la edad que tienen, pero sí, ha aparecido en un evento ecuestre y la verdad es que ha estado sentada todo el tiempo, esto también es raro en ella, sentada todo el tiempo y aún se le veían moretones por la cara, los ojos todavía un poco hinchados y ella misma dijo que si le querían preguntar por lo que había pasado no recordaba nada, solo sabe que ella estaba tendida en el suelo con una brecha sangrante en la cabeza y que la encontró, pues, su familia. Nada más. Nada más. Nada más recuperado. Entonces, se supone que... Amnesia, un poco de amnesia. Sí, que ha aparecido en este evento, pero que se le va a descargar, estaba con mucho trabajo, recuerdas que decíamos además que como el rey estaba en tratamiento y tal, ella era el miembro, yo creo, de la Casa Real más trabajador de todos. Más activo, sí. La que ha estado más activa este año, pero yo creo que le van a distanciar un poquito, la van a dejar descansar un poco, sí. Vale. Rose Hanbury, ¿por qué vuelve de pronto a nuestras vidas y a las de, bueno, todos los ingleses y a los titulares? ¿Por qué? Pues mira, hoy están los titulares, el titular más grande ha sido, y por eso ha salido, ha sido en Estados Unidos. Y se ha hecho de colla toda la prensa británica, pero porque lo que han hecho en Estados Unidos, una famosa revista, ha sido hacer un estudio de cómo los medios británicos, después de publicar que podía ser o podía haber sido la amante, te estoy hablando hace unos años, tres, cuatro años, la amante del príncipe Guillermo, después de que el palacio real dijera que iba a demandar a los tabloides, que no sé qué, que eso no era verdad, y que la información, tenemos que decir, que partió de, precisamente, de los amigos de Guillermo y Kate, son los que empiezan a decir que existe esa relación de Guillermo con Rose Hanbury. Sí, era su entorno, fue su entorno. No fue la prensa, fue su entorno el que empezó a decirlo. Y, bueno, pues, en este reportaje lo que dicen es que cómo los medios empiezan a ser censurados sin querer reconocer que han sido censurados. Es decir, casi todas las publicaciones de aquel momento que tenían esa relación, de dónde les habían visto, de que habían estado en un club privado muy famoso de Londres, de que se les veía por no sé dónde, bueno, pues, que habían estado en la casa de unos amigos y no había acudido a Kate. Todo eso fue retirándose después de estar publicado. Entonces, lo que ha hecho este medio ha sido hablar con esos medios británicos que lo han quitado de sus páginas y les han dicho que lo han hecho por voluntad propia. Unos dicen que es porque, bueno, porque las fuentes no estaban claras, otros porque, bueno, no sabían. La cuestión es que ha desaparecido en muchísimas páginas y ha salido esta semana precisamente que la noticia era que los tabloides británicos habían cedido a la censura. De alguna manera... La presa inglesa en general es bastante corporativa. Sí, y luego yo, a mí no me extrañaría que lo hayan hecho por Kate. Un momento en el que ella está baja de moral, está mal, con todo lo que quieren. Sí, fue antes. Se retiró antes. Pues entonces ya... Se retiró antes. Ya, entonces tengo que darle la razón. Se retiró antes y coincide además con momentos... Porque tú no retiras una información, yo he trabajado en prensa mucho, tú no retiras una información si no hay una razón. No, es difícil de retirar y además, bueno, es algo que si tú has hecho, o sea, un medio de comunicación o un periodista si ha publicado algo es porque está seguro. Otra cosa es que haga un comunicado diciendo, pues mira, esto no es así y tal y entonces se retira. Pero no es el caso, no se hizo ningún comunicado, ningún medio de los que lo han retirado, no hicieron ningún comunicado para decir que se retiraba. La cuestión es que parece que la censura o el hablar entre una posible relación que haya tenido el príncipe Guillermo con Rose Hambury, bueno, pues no está bien vista. No está bien vista y se tiene, sobre todo dicen que fue, dice el reportaje, a partir de publicarse el nombre de ella, porque al principio se decía que estaba con, del mismo grupo de amigos, con una... Sí, se daban muchos detalles, realmente era el nombre lo que faltaba. Faltaba el nombre y fue a partir de mencionar el nombre, los medios, cuando ya surgió esto, pero vamos, surgió mucho, porque yo ahí sí que sé... ¿Se puede enfrentar a demandas de ella? Porque ella es una persona anónima y podría demandar... Bueno, se puede enfrentar a demandas también de la Casa Real, quiero decir, más que de la Casa Real, nombres y apellidos, que sea el príncipe Guillermo, de Kate Middleton, sí, claro. Claro que pueden enfrentarse a demandas. No es lo habitual, no es lo habitual, pero bueno, podrían enfrentarse a demandas, de hecho, cuando lo empiezan a quitar es porque el príncipe Guillermo dice esto, lo que pasa es que es verdad que había algunos que tenían datos bastante... Vamos, que no los obtienes si no te los ha dado alguien. Claro. Porque a veces decimos, esto es verdad, esto es mentira, o yo muchas veces que publico cosas me dicen, eso no es cierto, digo, pero... Ya. Bueno, es cierto, sabrá usted, quién me lo ha dicho a mí o dónde está... Cuando lo sacas... Dónde está la fuente. Lo normal es que, claro, es que tengas una fuente y... Estamos hablando... Y eran informaciones muy específicas, no, no, sabes, daban datos muy específicos. Daban datos muy específicos, esos datos... Para que alguien se lanzara a la aventura. Sí, claro, esos datos los había dado alguien que había compartido momentos con ambos. Está claro. Eso está claro. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero por favor, la reina Camila, que hace mucho que no hablamos de ella, obsesionada con las aplicaciones meteorológicas. La obsesión de la reina Camila es que me encanta. Mira, que yo, sabes que no soy fan de Camila, no lo soy, pero tengo que decir que, hombre, su obsesión es, está enganchada a los canales meteorológicos. Y ella ha confesado, o sea, en sus propias palabras es, sí, me gusta mirar, ahora no me acuerdo cuál es el nombre de uno en concreto, en línea, dice, me encanta, y lo miro varias veces al día. Pero quiere saber el tiempo todo el rato. Quiere saber el tiempo todo el rato. Pero es más, dice que se divierte mirando el tiempo de otras ciudades. Dice que de pronto, dice, voy a ver qué tiempo hace en Francia. Dice, mira, pues en Francia hace no sé qué. Dice, y que a veces llama a alguna amiga o llama a alguien y le dice, tú no tenías que ir a Francia, pues mira, está lloviendo. ¿Sabes? Entonces eso me hace gracia porque ha confesado dos debilidades. Y una de ellas es esto, dice que es casi, que es, dice, la gente me dice si estoy loca, dice, pero es que yo, es mi obsesión, pero porque es como un hobby. Dice, a mí me gusta eso y me gusta jugar en línea, que esto es muy entrañable, con mis nietas. Dice, me gusta jugar en línea a las palabras, a las palabras, sí, a acabar las palabras, es que no sé cómo se llama el juego. Palabras encadenadas. O palabras encadenadas, ¿era? Sí. Sí, bueno, jueguitos con las niñas, pero eso lo veo algo más normal. Pero preocuparse por el tiempo en China, cuando no vas a ir a China, a mí es raro, me parece. No son palabras encadenadas, es terminar las palabras. ¿Tú te acuerdas cuando jugábamos a un juego en España, se llamaba el ahorcado? Sí. Que empezabas, decías, a ver, la, la, y tú ibas rellenando, pues a eso juega ella en línea con sus nietas. Entonces cuando se sienta, pues coge el móvil y van, porque es un juego que es compartido, entonces se puede jugar a distancia y ella juega ese juego con sus nietas, sus nietas contra ella. Ah, pero bueno, eso es bonito. Claro que es bonito. Bueno, y lo del tiempo que me dices, lo del tiempo que me es genial. Bueno, a ver, ni bonito ni feo, es raro. Es raro, pero bueno, cada uno con su tiempo hace lo que quiere y además la pobre, para desestresarse, ahora mismo con la que le está cayendo, no le viene mal. Nos vamos a hablar con Ecos de Palacio y nada, y les vamos a contar un poco más sobre Melania Tram. Concha, ¿por qué Melania está siendo tan desconocida? ¿Es algo voluntario? Bueno, a ver, Melania en estos momentos está desaparecida, pero sorprendentemente desaparecida. ¿Por qué? Porque no acompaña a su marido a ningún acto de campaña. Desde que salió de la Casa Blanca, casi nadie sabe qué está haciendo Melania, casi nadie sabe a qué se dedica y eso es algo obviamente voluntario. Melania quedó marcada, desde luego, o sea, yo creo que la confianza que ella tenía en su marido, que podía ser más o menos, acabó de romperse cuando la actriz porno acusó a Donald Trump de haberle pagado una cantidad de dinero para que ella no contara que había tenido una noche de sexo con ella. Dice que, según esta mujer, la noche de sexo fue como 12 horas y dice que cuando le preguntan si tiene miedo por decir esto, dice, si ya he visto a Trump desnudo, ¿cómo voy a tener miedo de lo que me haga? Es muy fuerte lo que dice esta mujer, de todas formas. Yo me imagino que es la verdad. ¿Crees que se rompió hoy un poco de ese matrimonio? Yo creo que esta actriz porno acabó de minar el matrimonio de Donald Trump y Melania. Yo creo que sí, porque fue una cosa muy pública. Aquí estamos hablando, hay que entender cómo funciona la política, un hombre, un empresario y cómo funcionan ellos dos como pareja. Es decir, también el duque de Inburgo estaba casado con Isabel II, dormían en habitaciones separadas y ella más que un marido quería una roca. No sabemos aquí qué puede haber porque las parejas, cada pareja tiene su propio código. Pero lo que sí que es verdad es que un matrimonio que se lleva bien, un matrimonio que va a una, están unidos, desde luego ella estaría con él acompañándole en campaña y es más, en el juicio que tuvo Trump, que tuvo un juicio que duró más de un mes, no fue ni una sola vez, ni una sola vez fue ella acompañarle. Pero eso ya solo por imagen, por imagen de él, quiero decir, el tener, el saber que su mujer vaya es un apoyo, que su mujer no vaya deja la duda de le creerá o no le creerá o un poco más le abre a la culpabilidad. Sí, sí, pero bueno, ya te digo que a ella no la estamos viendo. Se dice que ella continúa viviendo en la casa de Maralago, en Palm Beach y bueno, y se supone que, bueno, que siguen juntos. Pero cierto es que es que juntos no se les ve, pero también te digo que por separado tampoco se la ve a ella. Entonces está como ahí en sus cosas, ella tiene muy buena relación con su familia, sobre todo con una de sus hermanas, tiene una relación maravillosa. Y yo creo que ella, bueno, pues está haciendo una vida un tanto familiar entre sus hijos y su familia. Y podría ser, Concha, que le hayan dicho, ahora mientras dure la campaña y mientras las cosas están así, quédate en un segundo plano y luego ya tomamos la decisión que haya que tomar. No, yo creo que a él le beneficiaría muchísimo tenerla a ella. Porque además ellos, es verdad que Trump se le ha ligado con otras muchas mujeres, bueno, también ha estado casada otras veces y tal. Bueno, de hecho a Melania cuando la conoce, que creo que es en el 98, cuando conoce a Melania en una de las fiestas de la Semana de la Moda en Nueva York. Porque ella era modelo, ella estaba allí trabajando. Y la conoce, sí, la conoce allí, claro, en la Semana de la Moda, en una fiesta, ella era modelo. Ella es eslovaca y bueno, su familia, pues era una familia que, bien, pero bueno, pues que se ganaba bien la vida, pero que tampoco venía de una familia rica, ni muchísimo menos. Y una familia unida, eso es verdad. Y bueno, pues cuando a él lo conoce, él se queda enamoradísimo de ella, enamoradísimo. O sea, es que, y a ella no quiere estar con Donald Trump. Ella no se enamora de Donald Trump, no. Bueno, de hecho, creo que ni siquiera inician relación entonces. Y Donald Trump sí que se queda ahí con ella. Yo me imagino que el hecho de con ella, él, el empresario, el no sé qué, el que parece que se está comiendo el mundo. Y Melania, que le da calabazas cuando es verdad que le había salido con un montón. Él estaba casado entonces, ¿eh? Pero bueno, luego siguen, bueno, pues siguen en contacto y al final, unos añitos después, vuelven otra vez a verse, inician una pequeña relación y rompe ella. Rompe ella la relación. No sé el por qué, pero rompe la relación y se vuelve a ir. Y ya es en el 2004 cuando se comprometen. Y se casan en el 2005 en una boda, bueno, donde no faltó un detalle. Claro. Te puedes imaginar. Se casaron en Mar-a-Lago, donde te he dicho, en Palm Beach. El vestido de ella lo medio diseña ella. Se lo hacen en Christian Dior, pero medio se lo diseña ella. Hay sitios donde dicen que el vestido tenía un valor de 100.000 dólares y hay sitios donde dice 200.000 dólares. Así que no sé cuál será la cifra. Yo sí me lo creo perfectamente, que pudiera llegar a esa cifra, porque desde luego por dinero. Sí, era todo con perlas. Y más al principio la agasajaría con lo que ella quisiera. Con todo, con todo. Bueno, ella iba resplandeciente, guapísima. El vestido llevaba todo perlitas. Era de satén de duquesa, satén duquesa, con una cola de cuatro metros y medio. Bueno, maravillosa. El banquete fue, si no falta un detalle en la boda, el banquete fue espectacular. Todo era marisco por todas partes. Duró, bueno. Y champán cristal. Un champán muy exquisito, que no dejó de servirse durante horas y horas y horas, yo creo que hasta el día siguiente. No, es que eso llamó mucho la atención. Y el salón lo restauró, restauró la casa para irse a vivir con ella. Se restauró toda la casa a gusto de Melania. Pero el salón, sobre todo, donde se celebró la boda, costó 38 millones de dólares la restauración de ese salón y adecuarlo para la boda. Que no es poco, ¿eh? Increíble. Y crees que Melania ahora mismo, o sea, Donald Trump puede volver a ser presidente de los Estados Unidos. O sea, es decir, uno de los hombres más poderosos del mundo. Lo vuelvo a decir. ¿Crees que ella está cómoda en ese papel de mujer? Sí, yo no creo que ella esté incómoda. Yo creo que ella, el dolor más grande son las infidelidades que ha podido cometer su marido. Sobre todo las que han sido tan públicas, tan conocidas. Y sobre todo, bueno, pues la de esta actriz porno que tengo que esto ya traspasó las fronteras y que además hubo muchos comentarios por parte de ella. La intentaron pagar, ¿no? Para que no hablara. Sí, bueno, es un poco lo que te he comentado, de que ella dijo que Donald Trump le había pagado. Ah, que directamente le pagó. Que directamente le pagó, claro. Vale, vale, vale. De lo que le acusaba era de eso, de que le había pagado para que mantuviera silencio. Entonces, yo creo que aquí hay un antes y un después en la relación de Melania Trump con Donald Trump. Yo creo que hay un antes y un después cuando surge lo de esta mujer. Porque esa relación se supone que fue en el 2006, si no me equivoco, cuando Melania estaba embarazada. Y yo creo que eso ha sido para Melania una traición muy grande que ya no solo era el engaño, sino el engaño en el momento en el que fue y con quién fue. Y yo creo que ahí, esto es lo que realmente ha dañado ese matrimonio. Ahora, yo sí que creo que si Donald Trump llega ahora a la presidencia, que lo sabremos en noviembre, yo sí que creo que Melania estará a su lado. ¿Sí? Hombre, es que yo... Pero entonces no tiene sentido que no esté ahora. Es todo muy raro, ya te digo, o sea, que hay que ir, es todo muy raro. Pero si se hubieran divorciado, si se divorciaran, ya se habrían divorciado antes de empezar la campaña. No se va a divorciar siendo presidente de los Estados Unidos. Y el presidente estará con su primera dama. Pues si no sería, yo creo, yo creo, que sería el primer presidente de Estados Unidos en no tener primera dama, que es decir, en no ir... Ya, sí, eso sería extraño. Me parece extraño. Bueno, ya terminamos con Melania, terminamos con Donald Trump, hablaremos más sobre este tema. Melania tiene mucho y yo creo que tendremos que profundizar, sobre todo cuando nosotros también tengamos... Es que a veces cuando uno quiere tener información, no siempre la tienes al tiempo que quieres. Es decir, a veces la información, bueno, la consigues, pues más tarde nos la daremos cuando la tengamos, claro. De acuerdo, y nos vamos ahora con curiosidades de palacio. Bueno, Concha, curiosidades. Entonces, me traes algo que me ha dejado ahí un poco, ¿qué tienen en común Jack el Destripador y la reina Isabel II? Pues tienen a su tío bisabuelo, tienen en común. Mira, hubo una revista que creo que se llama Criminologies, que publicó un reportaje, pero un reportaje maravilloso, que puso en pie a todos los historiadores que han estado detrás de la identidad y a aquel destripador, que como sabes, nunca se dijo oficialmente quién podía ser. Y apuntaba al duque de Clarence, al duque Alberto Víctor, duque de Clarence, que era nieto de la reina Victoria y tío bisnieto de Isabel II. Bueno, sí, tío bisnieto, es que es un poco, yo ya me pierdo en estos parentescos extraños. Y bueno, es que es muy espectacular porque detallaba totalmente que, bueno, cómo podía haber sido. Bueno, primero decía que él tenía un médico particular y que ese médico particular le seguía a todas partes porque él estaba, bueno, pues no tenía muy buena salud, él estaba muchas veces enfermo y tal. Y entonces el médico era como que nunca contaba nada, nunca decía nada. Y primero empezaban por el médico, luego decían que él tenía animadversión a las mujeres. Que él no, porque unos decían que era porque le rechazaban todas, él muere soltero. Porque le rechazaban todas y otros decían que era porque él alternaba en locales homosexuales. Entonces detestaba a las mujeres, pero hasta cierto, o sea, hasta un punto en el que, porque sabemos que ya que el destripador, sus cinco víctimas fueron, bueno, pues las abrió y había un tema ahí como de cebarse ya en los órganos sexuales, un poco desagradable. Entonces, bueno, se decía que de alguna manera esto podía encajar. Y también se decía que, bueno, que en medio de todo esto, él contrae la sífilis. Y que la contrajo en un local de prostitución. No sabemos qué tipo de prostitución, si era de hombres o de mujeres, pero bueno, prostitución. Para odiar tanto a las mujeres, pues posiblemente la revista apunta de que en este caso la sífilis se la pudo contagiar una prostituta y que entonces él se vengó de esta manera. Hay muchas hipótesis que da la revista, pero sí que es cierto que cuando él fallece, que fallece de sífilis, cuando él fallece se acaban los crímenes. Entonces es como, bueno, pues que dentro de todos esos posibles sospechosos, el del duque de Clarence nunca se ha dicho que no lo fuera. Y también hay una cosa muy curiosa, y eso ya te lo digo en primera persona, que yo intenté acceder a los archivos del duque de Clarence y todavía faltan un montón de años para que dejen abrirlos. Y ya ha pasado el tiempo, porque el tiempo son 70-80 años de la muerte. Entonces dices, si ya han pasado 70-80 años... ¿Por qué no se ha abierto? Porque se ha renovado a no sé cuántos años más. No interesa que eso se sepa, claro. Hombre, pues no quedaría muy bien la Casa Real, ¿no? La Casa Real, claro, es verdad que fíjate que muchas veces ellos se escudan bajo la protección de que son inmunes. Entonces, ¿sabes? Bueno, pero nos quedamos sin saber con lo bueno que sería yo saber quién fue ya que el destripador. Yo estuve en la capilla de San Jorge en Windsor y lo tienen a él enterrado, apartado en un mausoleo enorme, enorme. Y es verdad que cuando yo entré allí, lo primero que se me ocurrió fue pensar, digo, mira, igual está ya que el destripador aquí enterrado, ¿sabes? Porque, bueno, es cierto, es cierto que no lo han desmentido nunca tampoco. Pero es una leyenda, o sea, ya es una leyenda que allí, o sea, es rumores que se han convertido allí en leyenda, o que no se sabe mucho. No, no son leyendas. Quiero decir, son cuando sucede lo de ya que el destripador, hay unos posibles culpables. Es decir, hay unos posibles. Y entonces, entre estos posibles, también estaba el duque de Clarence. Lo que pasa es que era como que, vamos a ver, pues si tienes a uno que es barbero, al otro que es carnicero, al otro que es médico. Bueno, pues se centraron más en eso. ¿Por qué? Pues porque decirle a la reina Victoria que su nieto podía ser ya que el destripador, pues supongo que no era lo más agradable del mundo para Scott Langyard en ese momento. Pero sí que su nombre ya sonaba en la época y por eso lo recoge. Después, esta prestigiosa revista, bueno, es una revista de chismorreo, es una revista seria. Lo recoge y lo cuenta muy bien, cuenta muy bien el por qué podría ser, Víctor Alberto o Alberto Víctor de Clarence podría ser, bueno, ya que el destripador. Bueno, pues muy curioso, Concha. Pues nada, nos despedimos por hoy y les decimos que vamos a parar ahora unas semanitas en verano, ¿verdad, Concha? Poco, poco. Sí, poquito. Y a la vuelta en septiembre. En septiembre, la primera semana, ahí estaremos. Como mucha información, se nos casa Marta Luisa de Noruega, ¿no? Bueno, es que tenemos, bueno, a lo mejor hacemos algún inciso durante el verano para dar la boda de Marta Luisa de Noruega, por favor. Va a haber muchos temas. Es que tenemos, sí, sí, va a haber muchos temas. Pero bueno. Si no, recorremos en septiembre, pero bueno, intentaremos saber qué podemos hacer, qué podemos hacer en las vacaciones. Y desearles, ¿no? Unas felices vacaciones a todos los que las puedan disfrutar. Feliz verano y en nada estamos otra vez aquí con vosotros. Gracias.